Mar, ¿cómo está el tema? ¿Cómo te vas de México? Cinco años en México y ahora regresas a Tenerife a una nueva aventura. El hecho de ir a un club histórico como es el Tenerife, que sí es cierto que ahora está en segunda división, pero con un objetivo muy claro de ascender a primera división y hacerlo grande otra vez, pues también es un reto personal. Se puede hablar de injusticias en el deporte, injusticias de este tipo, de llegar al entrenamiento y decir, no vas a entrenar porque ya no entras en mis planes. ¿Se puede hablar de injusticias en ese tipo? Hablar de injusticias es relativo porque depende del lado, de quién lo veo, de quién lo analiza, lo verá justo o injusto. Yo veo más o analizo más el trato humano. Cuando uno es profesional y se brinda al máximo, que al final es mi obligación. Más allá de eso, analizándolo personalmente, creo que dejar, entre comillas, deportivamente desamparado un jugador que sale de una lesión de estas características. Y más allá de eso, lo único que yo pedía, sabiendo que no se contaba conmigo y que no entraba en planes, era que me dejaran entrenar en lo que yo solucionaba mi situación. Y como persona, uno espera un trato humano diferente y una comprensión diferente. O sea, igual que yo comprendo que no se cuente conmigo deportivamente y que no entre en planes, también no exijo porque no estoy en situación de exigir, pero espero que me den un trato equitativo y al menos me dejen entrenar. ¿Qué esperabas de Cruz Azul, Marc? ¿Cómo esperabas a Tomás Boy teniendo en cuenta que tenías una gran amistad? ¿Esperabas otro trato, una cosa más directa? ¿Te miró a los ojos, te dijo no vas a estar o cómo fue ese tema? No, no a los ojos. La noticia me la dio el club, me la dio el Yayo de la Torre. Lo único que esperaba yo es el día después del draft, cuando veo que no tengo ninguna salida y levanto el teléfono para llamar a Tomás, lo único que esperaba era una respuesta para decirme, sí, puedes venir a la pretemporada, no, no puedes venir a la pretemporada, o sigue entrenando tú solo o sí viene a entrenar con nosotros en lo que solucionas tu tema, era lo único que esperaba, pero repito, o sea, esperar de otras personas también, a veces uno se lleva desilusiones porque no siempre uno va a recibir lo que da. Me voy decepcionado otra vez por el trato, entre comillas, humano, no recibido, sino no el recibido porque nadie me ha tratado mal, pero sí esperaba otro tipo de trato. ¿Por qué Cruz Azul no puede ser campeón? Cruz Azul puede ser campeón y lo ha demostrado llegando a varias finales y siendo protagonista y siendo superlíderes y jugando un gran fútbol. Yo creo que también el torneo pasado es un gran ejemplo. Yo creo que no solo en Cruz Azul es algo generalizado en México cuando un equipo, sobre todo de los llamados grandes, gana dos partidos y juega bien y es candidato al título, o parece que es candidato al título, cuando no digamos el equipo o la institución, sino el entorno y no analizar con la bufanda puesta, que es lo que yo veo un poco que envuelve mucho los entornos de los equipos mexicanos. ¿El tema entonces es más mental? Mental, de detalles, o sea, mental a veces, hablamos de un equipo que ha llevado muchas finales. Pero ha perdido muchas finales. ¿Pero de qué forma las ha perdido también? La parte mental pesa, el recordar, el llegar a la final y cargar la mochila de aquella final que Moisés Muñoz te metió un gol en un tiempo extra. Pero yo creo que tú como jugador cuando estás dentro de la cancha no piensas en ese gol de Moisés Muñoz en el tiempo extra que te lleva luego a los penales. O sea, durante la semana sí se hablará mucho de que Cruz Azul vuelva a estar en una final y recuerden la última final o las últimas dos finales o las finales que sea que han perdido. Ahora, bueno, eso lo piensas tú. Tú traes otra mentalidad y no es por menospreciar o agrandar al futbolista extranjero. En la cancha hay once y no los once piensan como Mar Crosas. Bueno, pues me estás preguntando a mí, mi análisis personal, tampoco sé lo que piensan los otros. Pero sí, o sea, ni que sea por probabilidades, tarde o temprano Cruz Azul por plantel, por institución, por afición, por equipo, tiene que ser campeón.